¡Usted se pierda, se lo puede hacer! 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 ¡Aleluya! ¡Usted se pierda, se lo puede hacer! 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 En la vientre a mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de brote Eres Jesús de la roca milla, eres la puerta de mi salvación Mi alto refugio y fortaleza Él es mi libertador Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con él todo lo podemos sin salud Con mi Dios ejércitos derribaré En la vientre a mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de brote Eres Jesús de la roca milla, eres la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y fortaleza Eres Eres la roca milla, eres la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y fortaleza Eres Eres ¡Eres la roca milla, eres la fuerza de mi salvación! ¡Eres la roca milla, eres la fuerza de mi salvación! Para sanar, 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 para El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda oga de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda oga de maldad Para sanar, para librar mi alma Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Somos ejército de Dios, el ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Para siempre, para siempre, para siempre El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está Yo va a ser mi guerrero Oh, 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 oh Yo va a ser mi guerrero Oh, 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 oh Yo va a ser mi guerrero Oh, 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 oh Con mi alabanza me rearé Vuestra es mi guerra, señora de Dios Danza y bandero yo daré Pues no es mi guerra sin hora de Dios Sin baño y trompeta sonaré Pues no es mi guerra sin hora de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré Yobás mi guerrero, oh Señor Yobás mi guerrero, oh Señor Yobás mi guerrero, oh Señor Con mi alabanza me traer Pues no es mi guerra sin hora de Dios Danza y bandero yo daré Pues no es mi guerra sin hora de Dios Sin baño y trompeta sonaré Pues no es mi guerra sin hora de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré ¡Eh! 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 ¡Aleluya! Es aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz del milagre ¡Aleluya! La Biblia dice que Él nos amó primero a nosotros No somos una casualidad Todos somos un propósito de Dios El propósito de Dios fue crear al hombre Conforme a su semejanza Es lo que Dios quiso hacer Y no solo, no solo para que alabásemos su nombre Porque Dios, millares de ángeles Alaban el nombre de Dios Es porque Él sabía que a estas alturas de la vida También necesitábamos de encontrar una salvación Y esa salvación la vamos a encontrar solamente en Jesucristo El unigénito Hijo de Dios El propósito de Dios Para todos nosotros Es que encontremos su amor El hombre quizás busca amor Y se quiere refugiar en muchas cosas En el licor, en la cerveza, en todo Pero al final termina herido Por mil y diversas razones Y destruido su vida cada día Es un caos Pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento Dice San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo un ingenito Para que todo, dice todo Todo aquel que en Él crea No se pierda, más tenga vida eterna hermano Yo quisiera cantar este precioso canto Cristo yo te amo ¿Cuántos amamos a Cristo en esta hora? Aleluya Voy a suplicarle si puede Cesar sus ojitos y cantar al Señor con nosotros Señor recibe Dios Nuestra alabanza En su trono Señor que es su Señor Señor gracias esta tarde Por su amor Señor Porque cada día lo vemos reflejado En nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa Con nuestros hijos Señor Y en todo lo que nos rodea Su amor es eterno y fiel para con nosotros Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Oh Jesús gracias Gracias Señor Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Vamos todos juntos a decirlo ahora Y no sé dónde estuviera Señor Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te hubiera Si no hubiera conocido No hay nadie como tú 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 Señor Señor Rey de reyes Aleluya Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te estuviera Si yo a ti no te estuviera Si no hubiera conocido Ay Dios que te ama Por muchos momentos en mi vida he meditado Y me he preguntado yo mismo ¿A dónde estaría Señor si no fuera su gracia? Porque Él sin hacer excepción de persona Me sacó del anonimato Me sacó de allá donde nadie me conocía Fue una familia grande enorme en mi vida Donde muchas veces la nostalgia, el dolor Y la melancolía invadía mi corazón Pero un día llegó Jesucristo, aleluya Y le conocí como mi verdadero Salvador Transformó mi vida, llenó mi corazón de paz Quitó muchos rencores de mí Y trajo en mi gozo, trajo gozo para mi familia Dios ha sido bueno, ha sido grande conmigo Y sé que lo es con ustedes El amor de Dios es mucho más grande Que mi propio pensamiento va más allá De mis propias facultades Va más allá de mi conocimiento Va más allá de todo Señor, gracias Ese Dios que nos ama Amor eterno de Dios Amor eterno de Dios Dígamoslo todo así Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te estuviera Si no hubiera, si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Al Dios que me ama Amor eterno de Dios Amor eterno de Dios Que Dios quebrante nuestro corazón Es la experiencia más maravillosa que el hombre pueda tener Quiero terminar cantando este precioso canto Quebrante a Dios de nuestro corazón Yo quiero más de ti Dígalo así Y habitar en tu presencia Vengua para que crezcas tú Cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Quebrante mi corazón Quebrante mi corazón Quebrante mi vida Me entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero mi paz Para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Cada día seré más como tú Quebrante mi corazón Quebrante mi corazón Quebrante mi corazón Y cada día seré más como tú 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 Quebrante mi corazón Y cada día seré más como tú 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 Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, en la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, en la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. ¡Aleluya!